Gran victoria esta noche, continúa siendo la campeona nacional femenina. Lo dije, aquí va a ser duro quitarme cualquiera que venga a querer este campeonato, va a ser duro. Hoy lo demostré, esta noche se lo demostré a la magnífica, y le dije, ya no está la oportunidad por el campeonato, se la di, ahora quiero el reto por la mugrosa cabellera. Si es que no tiene miedo, aquí está la campeona. Silveta, ¿cuál es el secreto para marcar tanta diferencia en una lucha? ¿Por qué? Te vemos, pues, ni siquiera te despeinas. Constancia, disciplina, entrenamientos, les voy a ser sincero, muy poco. La verdad, la casa, los hijos, te consumen un poco, mucho el tiempo. Y cuando puedo, la verdad, si son dos veces por semana, a veces una, o a veces que ando aquí como esta semana, la verdad, esta semana no entreno. Cuando puedo estoy aquí, entreno, pero sí, la disciplina que he llevado durante 20 años, creo que es lo que está dando frutos ahorita, y me ha resultado la paciencia, porque pues ahora sí que nadie tiene una, nadie tiene esa disciplina de estar, no soy una luchadora de gimnasio, como una Dalis, una Jarochita, una reina Isis, pero creo que mi garra y mi constancia en los entrenamientos, o la sed que sigo teniendo de ser alguien y de triunfar y ser una estrella en el Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que le está dando frutos. Lo repito, no soy, no soy de gimnasio, pero trato, trato la verdad de hacerlo, pero les repito, así que yo admiro a ellas por, pues por partirse en tantos y poder, poder ocuparse de sus hijos, de sus esposos. Yo, saben, soy de Guadalajara, entonces el estar yendo, viniendo, yendo y viniendo, pues sí, es un poco cansado, pero creo que, creo que los, lo estoy cosechando ya ahorita. Una firme campeona y una victoria con categoría, ya es medio año con ese campeonato en tu cintura. Sí, tenemos ya, ahora sí que esta es la tercer defensa, vamos por mal, yo lo dije, no quiero ser una campeona de años, pero sin una defensa, ahorita, en lo que va de noviembre para acá han sido tres defensas, entonces, pues, ahora sí que la que quiera, independiente o cualquier amazona, ya lo saben, aquí estamos. Y también ya cumples un año con esta transformación de personaje, ¿consideras que fue la mejor decisión que hayas tomado en tu carrera? Totalmente, lo he dicho desde el inicio, ha sido ahora sí que el mejor comienzo de ciclo que ha tenido Silueta, ahora Dark Silueta. Silueta, quitando a luchadoras como tal es Marcela, pareciera que Dark Silueta no tiene rival, después de lo que mostró. Mira, para mí Amapola, Marcela, para mí son unas grandes sinodales, tanto como pareja y como rivales. Yo tengo muchísimo que aprenderles y les he aprendido, les he aprendido tanto a las dos, que para mí, la verdad, el estarlas enfrentando, el estar haciendo pareja con ellas, para mí es fenomenal, no es porque no haya rivales, yo sigo aprendiendo de quien me pongan enfrente y también de quienes tengo a mi lado. Sí, lo estoy también en el duelo de dos tapatías y sacando la escuela por delante, tú, el señor Daniel López, el satánico, tan magnífico por ahí también con el señor Gran Cochis. Sí, no somos escuelas de tapatías diferentes, yo tuve la escuela de Gran Cochis también, le aprendí muchísimo, siempre recuerdo muchos consejos que me daba Gran Cochis, pero pues ahora también le exprimo mucha sabiduría a mi profe satánico y pues sí, lo dije que hoy iba a ser duelo de tapatías por ver quién era la mejor amazona tapatía y lo estoy demostrando que soy la ruda número uno, la mejor escuela tapatía y la mejor ruda. Silueta, ¿consideras que estás en tu mejor momento? ¿Es tiempo de cambiar ese cinturón por el mundial? Quiero disfrutarlo, quiero disfrutarlo, todavía la verdad sigo disfrutando y recuerdo el Grand Prix, recuerdo también las luchas por el campeonato de parejas, quiero seguirlo disfrutando, pero sí en cualquier momento que pueda enfrentar a su hate y pueda haber algo por ahí, ¿por qué no? No importa que tenga el nacional, puedo ir por el mundial y dejar tal vez el nacional, pero sí, estoy abierta ahora sí que a retos, a todo lo que se venga, se dieron cuenta que el año pasado, oportunidad que me ponían enfrente, oportunidad que no desaprovechaba, así que este año no se diga. No, gracias. 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 Gracias.